Bienvenidos a su canal favorito, esta vez estaremos entrevistando a un invitado especial, Salvador Iglesias ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda Ramón? ¿Cómo estás? Pues yo estoy a toda madre, güey, quiero saludar Sí, bueno, evitemos dar información innecesaria, Salvador ¿Qué chingados? ¿Qué se siente haber dejado tirado a la desgracia al equipo Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo, en Puebla? A ver, espérate, güey, ¿qué chingados es esto? No, no los dejen desgracia, güey, solo tuvimos mala suerte y... Pero como podrán darse cuenta, son las típicas excusas de un junior Ahora, Salvador, está circulando un video tuyo donde le das moche a un policía ¿Qué opinas al respecto? Ay, sí, pendejo, a veces el chile Yo no me acuerdo de eso, güey Salvador, muchos han estado diciendo desde que falleció el asesino de tu padre Te has vuelto loco y has tirado todos sus años de trabajo, la basura ¿Qué opinas de esto? ¿Qué tipo de pregunta es esa, cabrón? ¿Quién chingados trajo al mejor jugador de todo el puto mundo aquí, güey? Hicimos pinche cuervos, el Real Madrid de Latinoamérica Entonces no, Ramón, no estoy tirando al equipo a la mierda, güey Gracias por preguntar, cabrón A la chingada de esto yo no puedo, güey Salvador, algo que tengas que decir antes de... ¡Chinga tu puta madre, güey! Isabel, si estás viendo esto, güey, chinga tu... Jorge, saca el color Escojan ustedes un color No mames, caca Saca el color Color, ok, escojan Los dos Ay, ya Ya está la madre, güey